Muy buenas a todos, hoy os vengo a presentar Scrap Mechanics Mi idea era jugarlo hoy en directo, pero... Bueno, os voy explicando para que lo entendáis De ahí el pero Bueno, os voy a enseñar un vídeo ahora hecho por ellos, es un trailer suyo Pero os leo un poquito justo antes de empezar, no sé por qué me pica hoy mucho el ojo Bienvenido al paradiso creativo lleno de máquinas de Scrap Mechanics Un juego de Sambos multijugador con imaginación e ingenio en su núcleo Es decir, este juego salió en el año 2016 en una beta abierta de estos O sea, beta abierta, en un early access de estos que están muy de moda ahora Y ha sido desarrollándose hasta ahora, precisamente hoy día 7 de mayo Ya sabéis, mi calendario está allí Pues básicamente desbloquean el modo survival Y os quiero presentar este juego porque me parece que se pueden hacer Cosas vastísimas, cosas vastísimas, ahora lo vais a ver Pero bueno, os leo un poquito Scrap Mechanics es un nuevo juego de caja de arena Bueno, caja de arena, sí, de caja de arena de sandbox, ¿vale? Es un sandbox creativo multijugador que lleva directamente a un mundo Donde literalmente diseñas tus propias aventuras Elige entre los más de 100 piezas de construcción que tiene a disposición Y cree cualquier cosa Desde vehículos transformados locos hasta una casa que se mueva Incluso puedes unirte a tus amigos, es decir, modo cooperativo Para crear cosas increíbles juntos en Scrap Mechanics Él es el maestro creador de todo lo que puedas imaginar Literalmente, o sea, lo que creas que puedes imaginar Prácticamente lo puedes hacer aquí Vamos a ir a ver el vídeo O sea, en plan... ¿Puedo hacerlo aquí y tal, tal? No, vale, da igual, lo vemos así Se ve bastante bien, o sea, que no os preocupéis Así vamos comentando Quito el ratoncillo Vale, es un mundo procedural Se crea más... Bueno, procedural, no sé si 100% Pero bueno, se crea un poco aleatorio La historia es que nos hemos estrellado con nuestra nave especial Y somos unos mecánicos, ¿vale? Así que bueno, nos despertamos al lado de nuestra nave Ese será el inicio del juego, para que lo sepáis Nuestra nave está en llamas Y bueno, tenemos que empezar a recolectar objetos y cosas No sé si está un poquito el volumen alto Voy a bajarlo ahí un pelín Ahí está la cosa Como veis, caemos en un planeta que está dominado por robot ¿Vale? Aquí solo viven robot, máquinas Como veis, podemos craftear, crear cualquier cosa que se nos ocurra Todo que pueda llevar motores Que... que... que podemos hacer que ande, que vuele Que... es que millones de cosas Una máquina volando Con sierras adelante Distintos tipos de cosas Nos podemos crear nuestra propia base Ya os digo que van a meter hoy el modo superviviente Y como veis, tienen sus... sus cultivos, ¿no? Sus plantaciones Tendrás que... que conseguir tus materiales Y los robots no te dejarán Y de hecho, te dicen en el juego que Todas las noches, los robots son como muy suyos, ¿no? Y es en plan de... Nosotros no queremos que ningún humano plante comida Ni cosas así Así que todas las noches O casi todas Te vendrán a atacar cuando tengas cultivos Ahí están nuestros amigos, los robots Ahí están nuestros colegas Intentando defender el fuerte Como veis, se pueden hacer incluso armas No sé si son lanzapatatas Cañones de agua No sé, hay un montón de historias Y... y como veis Pues la cosa se puede poner muy chunga Una mini... una mini Gatling No era eso Podemos... hacer trampas Pero no solo esto Es que ahora os voy a enseñar tu trailer Que es la leche Bueno, bueno, bueno Como veis, cantidad de trampa Les han aplastado con el elevador Simplemente para bajar el coche Es una locura lo que se puede hacer en este juego De verdad, una auténtica locura Esto es exploración en el mundo, ¿vale? Están yendo a edificios a explorar Y como siempre Pues tiene que haber algún tipo de voz por ahí Ojito, ¿eh? Ojito Vale, ahora vamos a pasar a ver otro vídeo Vale, este vídeo está en... en... en el propio Steam, ¿vale? El otro era de la... de su propia página principal Este está en Steam Y os enseño porque es que... Que hay auténticas locuras O sea, esto es... Ya os digo, se puede... Todo lo que se os ocurra se puede hacer Mira Un rectángulo sin más Unos motores por abajo Y a volar Unos raíles Y te creas una especie de... De transporte, ¿no? Una especie de tren, ¿no? Por vías y demás Una nave espacial Difícil de controlar por lo que veo Un tractor sin más, ¿no? Una máquina, un toro Un... ¿Cómo le llaméis a eso? Una moto Hecha con tubos de EPVC Había visto ahí Un camión en el cual abres la trampilla Y te metes dentro Bueno, aquí están trasteando con ruedas Una especie de máquina voladora Mirad lo de la galaxia O sea, pero por favor Esto es lo de antes Lo que iba por raíles Pero de otro modo, ¿sabes? En plan teleférico Pues ahí en plan tren Eso está hecho con tubos O sea, es que no hay mucho más Una casa rodante Un mega camión Que va reventando todo lo que encuentra Luego encima es que hay muchos mods de la gente Con lo cual puede hacer bastantes cosas Mira, con naves espaciales Una plataforma ahí con... Y efectivamente intentando dominarlo Es una auténtica locura Todo lo que se puede hacer Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Yo creo que no hay que hablar mucho más del juego Van a sacar modo survival hoy Mi intención era que si estaba ya Desde por la mañana Pues hacer el directo He visto que todavía no está Así que, bueno Si antes de la hora que solo... Bueno, no lo sé Si veo que no es muy tarde Y lo activan Pues me pondré en directo con ello Y si no, pues para mañana Seguramente que haga un directito con todo esto Así que espero que os haya gustado Scrap Mechanic Yo espero pasármelo muy bien Me imagino que al principio Será un poquito complejo El aprender a utilizarlo todo Pero una vez que tengamos todo hecho Ya la cosa mejorará Así que espero que os guste Y en el próximo más Adiós, chao, chao